Buenas Noviembreiros, Noviembreras, bienvenidos a Gran Noviembre Rejo YouTube, yo soy SuperGory y en este vídeo os voy a enseñar un ataque que personalmente me está encantando, me está gustando mucho, me está dando buenos resultados también y además tampoco es muy complicado y también nos sirve para atacar en este evento con los SuperDragones, no es un ataque super novedoso, ahora veréis cuál es y lo entenderéis y todo esto pero aparte de eso tengo algo nuevo, bueno, coloco el edificio este que me han regalado porque hemos completado el camino del evento es decir, hemos llegado al final y vamos a por esa bola de fuego y también subiremos todo lo que podamos y atacaremos con ella y la probamos con ese nuevo ejército a ver si funciona bien, a ver si combina o a ver si no vale para nada, vamos a ver qué es lo que pasa con esa nueva bola de fuego que tenemos ahí pero mirad aquí, primero os voy a enseñar ese nuevo ejército, bueno, el nuevo ejército que estoy utilizando, no es que sea super nuevo porque realmente la invocación, que es un poquito la base de este ataque, con que nos apoyamos sobre todo, ya os había visto es más, ya os había traído un vídeo al canal de cómo atacar con SuperDragones, también se puede hacer con eléctricos este mismo ataque pero mirad qué sencillo, llevo simplemente dos sanadoras, porque también puedes apoyar con una rabia a esa reina para que no se te caiga ahí me la podía haber guardado ahora que lo estoy viendo, pero también puedes usar una congelación, también tienes la habilidad de la reina para aprovecharla en cierto punto también te interesa, puedes usarla aquí al principio o guardártela para luego pero lo que tienes que hacer es intentar hacer un corte a la aldea y quitarte edificios los más interesantes que puedas por ejemplo, aquí ya recojo y ahora lo que voy a hacer, tengo un funnel por un lado, ahora funnel por el otro entonces lo que estamos haciendo ahí es una entrada para los dragones, le hacemos doble funnel además la reina es rápida limpiando, lo cual nos permite no gastar tanto tiempo porque por ejemplo, si limpias, haces ese funnel inicial, doy pauso, porque si no me da tiempo a explicar si haces ese funnel inicial con el lanzallamas, que es por ejemplo el ataque anterior de SuperDragones que os había traído al canal, que a mí me gusta mucho, es muy sencillo y con la explicación que os di es súper comprensible cómo atacar a todas las aldeas y además es con el nuevo hechizo de crecimiento salvaje que eso mola bastante, pero el lanzallamas sí que tiras bastante tiempo del ataque en ese sentido de hacer esa limpieza entonces puede ser que al final te vaya un poquito más apurado, con este no, con este lo que es la limpieza es muy muy rápida también he usado el rey para hacer funnel por un lado, que también se puede usar el rey para apoyar luego a esa caminata de reina que llevamos y aquí junto con los dragones, unos cuantos globos delante de los dragones para por si hay alguna mina negra o alguna cosa y el resto también la acompaña tampoco llevo muchos globos, llevo unos 6, 7, una cosa así pero es sobre todo esto y luego rabias, llevo 3 rabias si no usas la primera rabia con la reina y te queda una entrada bastante ancha puedes usar doble rabia de entrada para los dragones, así en paralelo me refiero y luego otra para más central si usas la rabia con la reina, pues entonces hace un camino de rabias para los dragones y luego vas jugando con las congelaciones esto es bastante importante, el jugar con las congelaciones porque tienes que bloquear sobre todo esas defensas que tanto, tanto molestan a los dragones como son las infiones en único, el monolito también llevas un esqueleto para ayudarte con esas defensas y con el tanqueo de la luchadora el antiaéreo, también es muy importante bloquear antiaéreos ya sabes que los antiaéreos a los dragones les baja mucho las catapultas, esas son las principales defensas una torre de arqueras en múltiple también tiene daño también hay que tenerla en cuenta en ayuntamiento 16 me refiero pero por supuesto que este ataque te vale para otros niveles que es una cosa que os quería decir también que aunque veáis esta estrategia la podéis utilizar tanto en 15 es exactamente igual en 14 también te valdría muy bien si necesitas meter alguna sanadora más que tú te veas más cómodo pues balanceas un poco el ataque pero igualmente te funciona y en 13 también te recomendaría esta estrategia recomendaría este ataque yo lo estoy utilizando en guerra como veis aquí me da buenos resultados y también lo estoy utilizando en leyenda hemos visto como atacar a una aldea anti 3 ahora veremos como atacar a una aldea estilo anti 2 sobre todo aquí mirad como están los sopladores pues intentemos entrar de espalda a los sopladores para más que nada no tener que estar bloqueándolos continuamente con las congelaciones y así poder aprovechar las congelaciones en otros puntos porque los sopladores bien que ataques con super dragones con eléctricos te los tira para atrás y en serio es una molestia enorme bueno vamos a hacer aquí panel aunque se me ha ido creo que en este ataque la habilidad pero bueno la idea es que no se te vaya la habilidad intenta veis aquí tiro a recoger un poquito tarde pero no pasa nada mirad lo que hemos hecho hemos hecho una mordida por ahí ya no se van a rodar los dragones vale ok eso es lo que hay que buscar y ahora la reina al otro lado y ahora sí que llevamos un rompemuro y es para seguir con esa incursión de la reina vale pues hemos metido ahí la reina también vamos a meter el rey junto con la reina para que le tanque y aquí unos cuantos globos de testeo por si hay una mina negra o algo así vale que es lo que os he dicho antes por eso meto tres luego mete los dragones que abarquen todo eso lateral el resto de globos el lanza el lanza rocas aquí me bajaba la reina vale solamente llevas dos sanadoras entonces ten cuidado en ese sentido porque si tienes curación pero tampoco es para echar cohetes por eso si necesitas meterle una rabia metesela en el punto que tú necesites la idea es intentar alargar esa reina lo máximo posible pero aquí vale entramos con una rabia aguantamos la habilidad del centinela porque también vamos a usar las congelaciones para intentar bloquear bueno esta lo ha usado mal porque quería bloquear la catapulta y se me ha ido un poco y todo el dedo pero la idea es bloquear ese daño para cuando llegue a la explosión del ayuntamiento darle a la habilidad del centinela y cubrirnos de todo ese daño con la inmortalidad y mirad aquí como ya en esa apertura he metido el rey vale que va a meterse delante de la reina para que aguante más esta y de paso que que se nos cure vale que ya nos hacía falta que se curase un poquito y ahora la luchadora es donde tú veas mejor te la puedes guardar bastante para el final pero yo por ejemplo la meto cuando veo que ese bueno claro esos daños están al centro y le van a atacar por todos los lados por ejemplo esa torre de arquerias está atacándole esa antiaérea vale entonces por ahí por ese lateral he metido la luchadora por aquí tampoco tendría mucho sentido porque ya tengo el rey y la reina y todo ese lateral lo tengo ya hecho con rey y reina vale tengo el pasillo los he metido ahí entonces la bajada de defensa lo que se me quedaba más atrás para que tampoco se me desvíen los dragones era más por este lado vale entonces ahora ya lo que hay que hacer es aguantar las congelaciones bueno utilizarlas mejor dicho donde tú veas mejor que defensas te molestan aquí la luchadora se va a quitar esa torre de arquerias vale esa ya está quitando entonces alguien de artillería podrías bloquear centinela y también tenemos aquí una antiaérea vale esas son las más porque infiernos en múltiple no tienen tanto daño vale la única sí que hay que tener cuidado pero la múltiple no tanto entonces aquí lo que busco más que nada es bloquear ese antiaéreo porque veo que aquí va bastante bien tengo el rey y la reina por todo ese caminito vale un poquito donde tú veas mejor pero nuevamente el rango este de la antiaérea para que no me que sí ya me queda solo un dragón o dos pero quiero decir también me ayudará a limpiar los dragones vale porque de aquí de limpieza sí que llevas tres arqueritas de limpieza extra me refiero vale ok voy a darle por cuatro que esto simplemente limpieza y satisfacción lo que queda y ahora vamos a por la nueva habilidad del centinela vamos a darle a volver y esto en serio lo digo tenía unas ganas de tenerla porque sí que la he probado un poquito también la hemos probado el desafío que está guapísimo que por cierto si no sabes cómo completar ese desafío tienes un vídeo en el canal que te dejo el link en la descripción ok pero ahora vamos a por la bola de fuego y esto es lo que os aconsejo a todos desde ayuntamiento 8 en adelante y al que no sea de ayuntamiento 8 sube ayuntamiento 8 claro que sí y dale a la bola de fuego vamos a darle bola de fuego comprar bola de fuego sí señor le damos ahí ya la tenemos bien por cierto os dejo también un link en la descripción si no lo habéis usado ya que os dan 150 super medallas de estas y 150 cubitos si se me olvida poner el link me lo recordáis por comentarios que a veces grabo y luego se me olvidan las cosas vale soy persona bueno vamos a lo que vamos ostras que ganas tengo de usarla yo no sé si funcionará si no funcionará las cosas como son pero vamos a darle a ver dónde está aquí la tenemos vale vamos a subirlo primero hasta qué nivel podré uff no tengo muchos minerales venga nivel 2 nivel 3 4 5 vale me pide 100 a ver 6 7 tenemos el 8 tenemos el 9 bueno vale 9 10 vale aquí nos hemos quedado nos hemos quedado nivel 10 daño de área 5 daño de proyectiles 2200 y está a la mitad de fuerza es decir llega a 4100 creo que era una barbaridad y aumento de dps del centinela vale ok vamos a equiparla ahora sí por el claro es que con los dragones el libro curativo viene muy bien las cosas como son tampoco es que lo tenga un nivel super alto el libro curativo pero sí que es verdad que viene muy bien por ejemplo con 3 anti 2 que luego recuperaban un poquito la vida a los dragones venía super super bien porque apurabas mucho la habilidad pero bueno vamos a utilizar bola de fuego uff voy a vamos a atacar en leyenda venga vamos al lío vamos a atacar vamos a atacar en leyenda a ver qué nos sale y bueno a ver a ver para que veáis el equipo que llevo es básicamente el de siempre simplemente que a la luchadora le he puesto el escudo porque creo que las otras las tengo aún un poquito bajito vale al de anti 3 tengo soplador vale soplador voy a entrar por el ayuntamiento pero tengo que congelar ese soplador y esa invisibilidad venga vamos a darle creo que por aquí vamos a darle tenemos un globo de testeo vale seguramente me toque congelar porque es que ese me toca congelar también voy a meterle rabia a ver uff madre mía habilidad de la reina le meto es que me interesa bajarme esa catapulta y a que me llega más vale un dos ya no me llega más ya no me interesa más vale ok vamos a meter ahora aquí el rompemuro vamos a meter la reina y el rey ok vamos aquí habíamos dicho un dos tres globos y vamos a meter los dragones centinela la máquina vamos a meter la primera rabia y congelamos uy me ha soplado el soplador pero no pasa nada dos tres habilidad del rey que la veo por ahí que me yo otra vez que se me desmonta el chiringuito y habilidad del centinela boom ha roto un trozo bueno es que claro al no calcular exactamente donde cae la habilidad de centinela a ver si me llegan ya rápido a ese monolito por favor vale voy a congelar aquí vamos a ver congelamos aquí uy he congelado mal he congelado mal vamos que avance un poquito más por favor y congelaremos aquí esta queda para limpiar esta otra para limpiar por aquí no me ha terminado no me sale muy bien esta oye la bola de fuego es que ya me lo imaginaba a ver bueno termino el ataque ok y vuelvo a entrar y así ponemos la repe seguramente y además me ha quedado un porcentaje súper bajito me ha quedado 74% seguramente el fallo es mío porque tendría que haber y ese canal no estoy acostumbrado vale pido perdón no estoy acostumbrado a utilizar esta habilidad pero tendría que haber utilizado la habilidad para atacar al ayuntamiento porque ahí sí que tenía bastante defensas alrededor lo que pasa que claro esta habilidad para leyenda no sé si te interesa del todo porque claro te interesa que cunda por ejemplo si yo llegase a atacar estas defensas de aquí me podría hacer una buena limpieza de entrada pero claro aquí tendría que haber atacado al ayuntamiento antes si hubiera explotado al ayuntamiento vale y cuando he utilizado esa habilidad cuando he visto que ha caído al ayuntamiento cuando de normal la utilizo con este ataque pero claro el centinela ha atacado a un lado claro y ahí no le he sacado nada de valor ahí no había valor vale si hubiera atacado estos edificios con la bola de fuego sí pero donde le ha atacado es que no le he sacado valor entonces claro o la usas justamente cuando tú veas es un poquito difícil acertar cuando tú veas que ha atacado al ayuntamiento porque claro el centinela va con un montón de dragones a la misma vez entonces ¿a qué le está atacando el centinela? vale tienes que fijarte mucho en eso mucho en las defensas que te están atacando y todo lo veo un poco lioso en ese sentido bueno y aquí me ha caído la reina no me he fijado vale esa reina no me tenía que haber caído ahí tenía que haber congelado vale o haber suelto a la reina más por la esquina más bien el rey aquí al limpiarse de edificios y la reina en la esquina creo que sí creo que lo he hecho un poquito mal sinceramente tengo que perfeccionar más mi técnica las cosas como son pero la habilidad de esta del centinela sí que puede ser buena puede llegar a ser muy muy buena en ataque de este estilo no lo sé si os lo digo la verdad puede ser que sí por ejemplo un antidobos que sí que enganchas más el centro con esa habilidad seguro que ahí va genial y aquí si hubiera aprovechado un poquito más mejor también pero claro esa bola de fuego la veo bastante bien para lo que es el centinela de caminata vale una caminata inicial con el centinela ahí puedes hacer bastante daño además os traerá estrategias por ejemplo junto con un terremoto con la habilidad del centinela al máximo puedes eliminar el águila de artillería y también prácticamente creo que todas las defensas que tenemos en nuestro nivel correspondiente vale me refiero incluso puedes eliminar el castillo del clan por lo tanto yo sí que la veo muy buena ya dependerá más para qué ataques o para qué tipo de aldeas y demás tiene su estrategia pero sobre todo lo que hay que hacer es si yo soy por ejemplo si yo soy ayuntamiento 16 a mí una bola de fuego a nivel 10 no me compensa ¿me entendéis o no? porque realmente no podría hacer tantas estrategias como a mí me gustaría entonces para que a mí realmente me compense mucho esa bola de fuego tendría que subirla hasta el nivel 27 siendo ayuntamiento 16 por supuesto en otros niveles de ayuntamiento pues la que corresponda al nivel máximo del ayuntamiento ¿me entendéis o no? y esto es un problema del equipo épico porque es que no damos abasto o yo por lo menos no doy abasto hace nada tuvimos el montaforco títere tuvimos el frasco de aceleración y yo ni siquiera he podido subirlo a más de nivel 12 por ejemplo muchas veces también usaría la cuda de la títere y es que la tengo nivel 6 ¿dónde voy yo en ayuntamiento 16 con una curandera títere a nivel 6? es que no hace nada en serio entonces en ese sentido sí que hay un problemilla de que por ejemplo esta bola de fuego seguramente de inicio pues le falte nivel pero bueno cuando la tengamos al máximo ya os digo yo que sí que la voy a utilizar y sé que va a ser súper productiva y sobre todo la veo para ataques estilos más y os voy a traer cositas de esas en el canal ¿ok? bueno decidme vuestra opinión por comentarios ¿os gusta la bola de fuego? ¿creéis que no la vais a utilizar? ¿creéis que va a ser productiva una vez tenga buen nivel? yo mi primera toma de contacto ha sido un poquito decepcionante las cosas como son pero también hay que decir que es que no tengo nivel ni he preparado el ejército justo para atacar con eso pero eso sí se ve espectacular cuando la usas las cosas como son la animación es brutal solo por eso ya mola usarla bueno os leo por comentarios nos vemos en el próximo vídeo y mucha suerte en los ataques ¡Gracias!